¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un gigante? ¿Para qué quiero un gigante? O sea, dame 20 gigantes Ok, ya El oro estamos bastante bien Y me gustaría tener más oro para poder comprar cartas A veces ponen cartas así Y como no tengo dinero para comprarme cofres Pues por lo menos quiero dinero de este para comprarme cartas Ok, entonces vamos a ver ¿Qué nos sale en este cofre de plata? No nos está saliendo nada interesante Ni una carta nueva ni nada Mini P.E.K.K.A. está muy bien Quiero aumentar el nivel de Mini P.E.K.K.A. que creo que estaría muy bien Oro más oro, muy bien El cañón muy bien No lo ocupo para nada Duendes con lanzas Muy mal Muy mal, en serio Muy mal No me gusta para nada esto Ok, llevamos 2 minutos 28 segundos Y vamos a intentar A ver si nos sale algo en este cofre Les voy a enseñar Qué son las cartas que venden el día de hoy Y vean Estas cartas son el P.E.K.K.A. y el Esqueleto Gigante No sé si alguna sea buena Podría comprar monedas Si es que ustedes me dicen que Esas dos cartas O alguna de esas dos cartas es buena Pero lo que me fijé Es que necesitan mucho maná Entonces como que no lo veo tan Convincente al asunto Pero vean Ustedes vean Que ya puedo conseguir estas cartas Que me las den Eso sí ya es muy difícil Pero Mira, el Montapuercos Con que me den el Montapuercos Nada más Yo ya estoy súper feliz No me importa el Globo Ni los Esqueletos Ni nada Yo quiero el Montapuercos Y soy feliz Y he estado ganando muchas partidas Pero ahora que estoy grabando Ya va a ser más difícil Porque obviamente Te tienes que concentrar en comentar Y todo eso Entonces pues No me va a salir nada bien esto Esto no va a salir nada bien Ok Esbirros Por favor Algo bueno Por favor Por favor Por favor Por favor La choza de bárbaros Como me encantan las chozas En serio Me encantan Me fascinan Ok Vamos a ver Cofre de coronas Y Más oro Obviamente Gemas Dos gemas Ya tenemos 90 gemas Que está bien Cañón ¿Por qué me salen cañones? Yo no ocupo los cañones ¿Por qué? Otra choza En serio El juego se trae algo contra mi Creo Ok Den descolanza Y algo bueno Por favor Una épica ballesta Desbloqueada Ok La ballesta Me ha tocado varias veces La ballesta me ha tocado varias veces Y la verdad Si me ha dado Si me ha dado Muchos problemas Pero tampoco No es muy Muy difícil ¿No? Aquí tenemos Esta cosa Que nos salió Que la torre infernal Que he estado viendo Algunos videos Y la torre infernal Es muy buena Para defender Entonces Pero es mucho maná Entonces mejor Me abstengo a eso Y no soy mucho de defender Sino ir a atacar Vean Aquí tienen toda la información De la torre infernal Pero pues como que No me agrada mucho Ok Vamos al ataque Ok Vamos a intentar Subir a la arena 5 Espero poder llegar aquí A la arena 5 Que yo creo que con 2 victorias Ya llegaríamos Pero es muy difícil Ok Ya la arena 4 Ya es muy difícil para mi Porque no tengo cartas De Que corresponden a la arena 4 ¿Saben? Eso es lo malo Ok Vamos a ver que puedo hacer No tengo el gigante Mi estrategia ya era Poner al gigante Luego meter a la bruja Y luego meter al bebé dragón Pero pues No se puede No se puede Ok Vamos a meter a la bruja Y luego a la mosquetera Ok Voy a intentarlo Voy a ver Voy a ver si Si me sale la jugada Ok Aquí está mosquetera Perfecto Me saca los esbirros Que es muy malo Porque los esbirros Los aborrezco Como no tienen ni idea Vamos a meter al bebé dragón Me hace una buena técnica Porque son esbirros Contra No bueno Estoy muerto Estoy acabado Muy acabado Se los juro Me van a matar Me van a matar En 3 En 2 En 1 Adiós Adiós Ok Por lo menos Tengo 2 guerreros Sobrevivientes Pero no creo Que me ayude De mucho No creo Que me ayude De mucho A ver No voy a poder Hacer nada No voy a poder Hacer nada Los esbirros Me van a matar No es muy difícil Como les digo Yo ya no tengo cartas Que correspondan Al nivel Bueno no al nivel Al que estoy Sino a la arena A la que estoy Y obviamente Pues es más difícil Y para mi Va a ser muy difícil Poder pasar a la arena A 5 Si no me salen Si no me salen Cartas buenas En los benditos Cofres Y si no gano Pues obviamente No voy a tener Cofres que abrir Así que es muy malo Esto Es muy malo Ok Ok El gigante Me va a destrozar Como no tiene ni idea Pero hasta siento Que lo disfrutan Luchar contra mi Hasta siento que lo disfrutan Porque Imagínate Enfrentarse Tener todas esas cartas Y enfrentarse A una persona Tan noob Como yo Pues sería como Hasta complaciente Ya me van a ganar Es que Es que No puedo hacer nada Se los juro Quiero Subir a la Siguiente arena Pero pues no voy a poder Porque no tengo Cartas buenas Es muy malo eso Y me van a destrozar Con esto Con esto ya me destrozaron Adiós Adiós partida Adiós Que mal Que mal En serio Me está yendo muy mal Aborrezco esto Aborrezco Aborrezco que me ganen Bueno Cualquiera yo creo Que ha de aborrecer Que le gane Nunca Ok vamos a ver Que dicen aquí Y dice Bueno no me habían dicho No me dijeron nada nuevo Es que aquí se veía Como que Este me habían puesto Algo nuevo Pero no Necesito subir de nivel Eso si Y bueno aquí les recuerdo Que aquí está mi clan Para que se unan Como les digo No es solamente Para que ustedes Estén esperando A que yo les conteste Sino para que ustedes También se hagan amigos Porque Pues somos Bueno yo soy un youtuber Que me están siguiendo Y obviamente Si se unen a mi clan Pues es porque Me están siguiendo Entonces si se conocen Pues sería mucho mejor Y creo que se están Llevando bien O sea no Hay ninguna persona Que se esté insultando Ni nada Así que es una Es muy agradable Ver todos los comentarios De aquí Y ver que no se están Peleando ni diciendo De groserías Que está muy bien Así que vamos a la siguiente Batalla A saber que tal nos va Lamento mucho A las personas Que se han unido A mi clan Porque pues Yo sé que hay gente Que estaba en un clan Super más Increíble Y con la persona Que podía hacer torneos Yo no puedo hacer torneos Pero pues Voy a intentar Hacerlos en algún momento Cuando pueda Cuando tenga El nivel suficiente Ok Vamos a meter a la bruja Aquí Meto una choza Como me encantan las chozas Es que las amo Las benditas chozas Ajá Ok Vamos a continuar Tengo a un gigante Esa parte no me preocupa Tanto Bueno si si me preocupa La verdad Vamos a defender un poco Esa parte Con el bebé dragón Y Y él está metiendo Todo a la izquierda Todo a la izquierda Vamos 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 Con el caballero ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se preocupa por mi bebé dragón Porque no va a matar su torre Eso es que Eso creo que es obvio El príncipe creo que lo debería de cambiar Poner de nuevo a los A los benditos de estos Porque Me están haciendo mucho daño La mosquetera Me va a hacer mucho daño De este lado Yo lo sé Y creo que hasta Me va a matar mi torre Bueno si pongo la valquiria aquí Pues no me la va a destruir ¿Saben? De todos modos No me la destruía Ok ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es que estoy muy mal Porque no tengo cartas buenas Ya les dije Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? En serio Necesito a alguien Que me asesore Que me No, 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 no Ese no El príncipe no El príncipe Ajá No Ya me destruyeron una parte Es que soy increíble O sea Yo no sé Por qué la tengo Que arruinar tanto Este tampoco No es tan Tan difícil ¿Saben? Bueno, sí O sea El bebé dragón Lo tiene a nivel 2 Que no es para nada fácil El bebé dragón Ok Príncipe Diga caballero Por favor El bebé dragón Muy bien Muere La mortera También Voy a meter La mortera Aquí Y después voy a meter A la bruja Que haga un poquito De daño Bueno, que haga El príncipe y la mortera Un poquito de daño Que no va a ser casi nada ¿Saben? Qué mal me estoy Qué mal me la estoy pasando En este video ¿Eh? Ah, por qué Por qué Por qué Ok, vamos a ver Ahí puede distraer un poco Los benditos Esqueletos Vamos, vamos, vamos No, mataron a mi A mi A mi bruja Pero no, es que es muy malo O sea Es muy malo La verdad Ok Y es mucho peor Cuando estás grabando Porque te estás concentrando En intentar hacer Dos cosas a la vez Y obviamente Eso es muy difícil Y más cuando eres hombre Porque si eres hombre Pues es muy difícil Que puedas hacer Algo interesante Ok, vamos a ver Mi bebé dragón ¿Puedo destruir La torre derecha? Sí Creo que sí 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 puedo Sí puedo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que no? ¿Por qué pensar que no? Ahí está Destruimos la torre derecha Muy bien Tenemos a muchas personas Atacando en el lado derecho Pues vamos a ir Con todo al lado derecho Ok Vamos con todo Vamos con todo El caballero Perfecto Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que podemos hacerlo Creo que podemos hacerlo Esperamos al gigante este Perfecto Gigante Muy bien Podemos hacerlo Podemos hacerlo Muy bien La mosquetera Que ahí se enfrente A mi A mi genial E increíble gigante Y nosotros Seguimos atacando esta parte Que no va a funcionar Para nada El príncipe aquí Ya está atacando Con todas sus fuerzas Con todo su corazón Y con toda su alma Estoy perdido Ahora sí estoy perdido Ahora sí estoy muy perdido Se acabó esto Se acabó Se ha acabado esto Ok Caballero Por favor Haz algo No, se acabó esto No, no se acabó ¿Cómo que se acabó? Nada Nada Vamos Vamos valquiria Vamos, vamos Perfecto Estamos contrarrestando Su ataque Muy bien La bruja Aquí Muy bien Vamos Muy bien Quedó mi bruja No No Mátalo Perfecto No ¿Por qué? Me metió su Se acabó Ah Estuve a punto De llegar a un empate Pero no pude Es muy malo Necesito A una empresa Que me ayude Que me ayude Con Con gemas Conseguir un partner Con una empresa Que me dé gemas Bueno Por lo menos Ya llevamos una corona Para el siguiente Cofre de coronas Estoy lamentable El día de hoy Lamentable Y eso que tenía Creo menos Trofeos que yo Si no Lo hubiera Si no me hubiera Arrasado Completamente Ok Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Tenemos al príncipe Al peca La valquiria Y al bebé dragón Creo que el bebé dragón Con el príncipe Harían buena estrategia Creo Vamos a meter al príncipe Vamos Perfecto Y el bebé dragón Vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos con todo Vamos con todo Desde el principio ¿Por qué no? Vamos Príncipe Mata Perfecto Muy bien Vamos Les puse con la bruja Si Perfecto Creo que la bruja es buena No No van a matar a mi príncipe No me gustan los benditos esqueletos Porque son muchos O sea No ataca mucho No ataca muy fuerte Pero Este Son muchos Y pues obviamente En manada Pues es más Más ataque ¿No? Voy a esperar un poco Vamos a meter a la mosquetera De este lado Muy bien Matan No No mataron a la bruja En serio Me están atacando mucho Se acabó Se acabó Estoy acabado Acabado Pero acabadísimo Valkiria Valkiria Vamos Valkiria Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Al príncipe Después al príncipe Después al príncipe Vamos Al príncipe Al príncipe Vamos 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 Valkiria y príncipe Creo que son De las mejores cartas Que te pueden Tocar en No sé Bueno Las mejores cartas Que hay Desde la arena Cuatro Más o menos Vamos con el bebé dragón Me van a destruir La torre derecha Estoy más que seguro Con eso El bebé dragón También es una carta Muy buena La verdad Porque ataca Por ejemplo Cuando son muchos esqueletos Atacan a todas A varios esqueletos No solamente a uno A comparación del príncipe Que pues el príncipe Con su gran espada Podría matar como a cuatro Pero no O sea Nada más mata a uno Y eso es muy malo Su bruja Es mucho mejor que la mía Eso es más que obvio Así que es un gran problema eso Voy a esperar A que se me junte Más maná Eh No Mejor no La Valkiria Me va a hacer mucho daño Y ya no tengo Mucho Mucha vida En esa torre Así que tengo que defenderla Con todo Mi Valkiria Es más poderosa Que la suya Y su bruja Es más poderosa Que la mía Así que Vamos con el mini peca Vamos con el mini peca Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con el mini peca ¿Por qué? Pues porque Tiene muy poca defensa Y eso no me gusta De la bruja Dios No, no, no Valkiria Valkiria La Valkiria puede hacer algo Contra estos benditos Perfecto Muy bien Ven O sea Hace mucho daño Vamos Mate a... Este perfecto Vamos con el gigante Vamos con el gigante Podemos hacerlo Gigante Mosquetera Perfecto Vamos Me metió una mosquetera también Pero no me importa Yo también tengo una mosquetera Vamos 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 unos Cuantos golpes nada más Vamos Príncipe Puedo ganar Puedo ganar ¿Ustedes creen que puedo ganar? Sí, perfecto Gané Con una corona Pero gané ¿Qué es bueno? Es bueno Por lo menos una victoria Está bien, ¿no? Cofre de plata Ok Esto está siendo muy difícil Muy difícil Vamos a la última pelea Vamos a la última y ya O sea Yo ya no estoy para estos trotes Bueno, sí Tengo 18 años Pero Yo no estoy para estos Trotes de De andar Preocupándome por estas cosas Ok Vamos a ver El El gigante Y la mosquetera Vamos a esperar un poquito A que avance un poquito El gigante Y después metemos a la mosquetera Y lo que A ver Creo que el gigante Cuando llegue a la mitad Va a llegar Mi también maná 10 No, la verdad no Ok Vamos a meter a la mosquetera Y también vamos a meter al príncipe Vamos a meter todo O sea Casi casi metí Lo mejor que tengo ¿Saben? Solamente me faltaría La valquiria Y ya es como que Lo mejor Ok Valquiria Vamos La valquiria Va a hacer mucho daño A los esqueletos Vamos, vamos, vamos Es que así no O sea Si están Este Enredándonos Sino rodeando a mi valquiria Pues como que hace más daño Pero así no Ok Vamos a aguantar un poquito Así Vamos a hacer que nos cargue Un poquito más de maná Su mosquetera Me va a hacer Un poco de daño Pero no tanto Ok Así que Vamos a esperar a la bruja Bruja, 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 bruja Perfecto Ok Su valquiria Me va a hacer mucho daño Eso sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Maten a su valquiria Por favor Matenla Perfecto Caballero El caballero No sé si en verdad Convenga Pero A ver A veces sí aguanta Y a veces como que no ¿Saben? A veces como que Dice sí Al caballero sí Pero luego como que dicen No, el caballero no No sé si me entendieron Pero bueno Ok Destruimos a sus A sus esqueletos Que está bien Yo pensé que iba a morir con eso Muy bien Tiramos la torre izquierda ¿Podemos conseguir las tres coronas? Podemos Podemos Claro que sí Así que vamos a esperar un poco Que se nos cargue un poquito más Nuestro Nuestro maná Nos saca a su bebé dragón Que no me importa mucho Porque tampoco No es que sea Increíble el bebé dragón Vamos a ver Si puedo matar Con mi Con mi mosquetera Muy bien Vamos con la mosquetera aquí Muy bien Y con el bebé dragón también Vamos Vamos Ok Adiós a su bebé dragón Yo creo que puedo matar Puedo matarlo eh La verdad yo creo que puedo matarlo Me va a atacar con el príncipe de este lado Pero aquí tengo mi valquiria Así que No hay problema No, ningún problema Valquiria muerta de su lado Voy a meter al mini peca de este lado Perfecto Que ataque al mini peca Al gigante A su gigante Metemos al caballero Perfecto Y después metemos al bebé dragón Necesitamos mucha Mucha ayuda Ok Creo que vamos a lograrlo Vamos a romper Su Su super castillo Vamos hacia el rey Directamente Creo que vamos a destruir a su rey Espero que sí Adiós a su rey Adiós a su rey Perfecto Una gran victoria Ahora sí Y creo que quedamos igual Que como empezamos Con los mismos trofeos Cofre gigante Muy bien No sé qué tan bueno Es el cofre gigante Creo que es muy bueno Así que vamos a empezar A ponerlo Para que se abra Y pues ya saben Ok Voy a estar jugando Fuera de cámaras Para poder abrir El cofre de coronas Obviamente el día de mañana O cuando suba Otro video de Clash Royale Voy a tener los cofres gratis Y algunos cofres aquí De plata O de lo que sea He estado Yo pensé que cuando Te salía por ejemplo Un cofre gigante Y lo tenías aquí Ya no te podía salir otro Y creo que sí Entonces voy a intentar Abrir Este cofres de plata Y seguir jugando Hasta que me salgan Varios cofres gigantes O de lo que sea Y pues que sea más especial La abertura de cofres Que sería más interesante Además que necesito cartas O sea Los necesito Pero ya necesito Este El montapuercos Y Pues creo que ya O sea tampoco No es que necesite muchos La horda de esbirros También estaría muy bien Porque la horda de esbirros Son muy buenas A mi parecer Cuando he visto Algunos videos Pues son muy buenas Pero como que Es que Ese tipo de cosas Por ejemplo Las chozas Los esbirros Los duendes Y todo eso Me caen muy mal Y creo que ustedes Ya lo saben Así que No me gustaría Hacer lo que a mi No me gusta Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Denle a like Suscríbanse Compartan y comenten Que se ve mucho ayuda Para el canal Acuérdense Que aquí tengo mi clan Pueden unirse Aquí pues Tampoco no es que esté Super increíblemente Todo el tiempo Metido en el juego Pero en algunos momentos Si estoy Y vean Contesto Trato de contestar Si Muy poquitas contestaciones Si pero Es que también Son de varias personas Así que no puedo contestar Todo Como ya saben Pues aquí también Pueden donar Está increíble Tener un clan Porque así Te unes con más gente O sea Como les digo Si yo creo un clan No es para que solamente Estén al pendiente de mi Sino para que todos Estén unidos Mi clan pues ya tiene 7,499 trofeos Que es bastante bien Y pues ya Y pues ya Creo que Creo que también He hecho Mucho apoyo En esos 7,490 O 80 No sé No alcanzo a ver hasta aquí Pero bueno Como les digo Espero que les haya gustado No lo volveré a repetir Y nos vemos En el siguiente video Únanse clan Denle like Suscríbanse Compartan Si son nuevos Suscríbanse Por favor O sea Yo no tengo ningún problema Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Adiós